hola amigos del canal hoy os presentamos bixby deciros que hace un par de días se ha actualizado todo esto de bixby bb dictation global action plm wake up bixby y bixby home todo esto se me llegó a actualizar en un par de días y entonces yo creo que ya era la hora de que funcionara bixby y entonces vamos a coger y vamos a ver qué es lo que pasa aquí tenemos los nuevos una forma de interactuar pulsa la tecla bixby para llamar a bixby y responde a los comandos que le diga si escribas muy bien siguiente bb boys como digamos el city no que tú le hablas pues sólo está en chino coreano no sé qué idioma realmente es ese y inglés así que tanto el idioma y al final sólo se pueden dos pero bueno al menos han dicho vamos a soltar rodear porque la gente habla el note está aquí y no tenemos hemos sacado una algo que no está ni hecho encima le han dedicado un voto que lo veo bueno aquí está bb boys no está disponible todavía en tu idioma si quieres usar bb boys de toda forma elige un idioma a continuación se añadirán más idiomas en breve le damos a inglés confirmar hablando en inglés bueno nos dice que presionemos la tecla de bb qué quiere que le damos otra vez vale nos dice que pulsemos el botón de bb y le damos no sé si dice que o nos va a poner una frase ahora para leerla para para cogernos el tono y la voz y demás para que sólo lo podamos usar nosotros aunque tenemos que leer vale le a una velocidad constante pulsa botón bb y el logo de bb para comenzar hay bb hay bb hay bb hay bb hay bb open meses hay bb tú lo que nos dice como nos decía como unos comandos que podríamos decir que puede desbloquear el teléfono también y crear un password por voz podemos hacer o saltamos yo no voy a poner para desbloquear el móvil por voz y que esto lo saltamos creo que ahora quiere que pusimos y leemos la pronunciación entonces y es algo importante qué pasa qué pasa qué quiere esto entonces real is always important muy bien pulsa el logo de bb cuántas veces vamos a y 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 pero encima me da experiencia con los trofeos de la playoff me da encima experiencia bueno hemos subido nivel y todo muy bien experiencia de puntos vale pues ya tenemos BigBi activado por lo visto hey BigBi hey BigBi hey BigBi open camera ha tardado un poquito eh ah mira, abierto la camera hey BigBi hey BigBi hey BigBi tecphoto heavy tecphoto heavy pues ha hecho la foto no problem capture it muy bien, muy bien, muy bien BigBi muy bien BigBi hey BigBi hey BigBi hey BigBi hey BigBi close the camera ok, let's say that again with the out name si, la ropa ropa de camera si, la ropa de camera si, todo entendido perfectamente hey BigBi hey BigBi hey BigBi close the camera muy bien muy bien Bueno, aquí tenemos al nuevo Bixby con su super voz en inglés y nada, esto es lo único que tenemos, en español todavía no tenemos nada, así que bueno, si lo queréis tener pues lo tenéis en inglés y en chino o coreano, porque Samsung es coreano, así que imagino que sea coreano. Y nada, aquí os dejo entonces con Bixby, el nuevo vídeo de Bixby, Bixby Boys, para que podáis activarlo e interactuar con la máquina, que al menos abre la cámara y te hace la foto. Suscríbete, dale un like y nos vemos en el siguiente vídeo.